Hola que tal cracks, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les comparto mis predicciones para la jornada número 16 de la liga MX en su torneo clausura 2022, solamente faltan dos jornadas para terminar la fase regular y se viene lo más interesante que es la liguilla, recuerden que pueden participar con sus pronósticos para ganarse un jersey del equipo que ustedes quieran o tarjetas de regalo en este mismo video, para saber cómo participar es muy importante que vean el video completo y se queden hasta el final, sin más que decir comenzamos. Puebla contra Necaxa, recuerden los que son miembros del canal en la parte de arriba de su pantalla aparece qué partidos tienen que pronosticar, únicamente 6, el equipo de Puebla llega luego de perder con Pachuca mientras que Necaxa le ganó a Tigres, un duelo importantísimo en las aspiraciones del equipo de Puebla ya que en caso de perderlo saldría posiblemente de los primeros lugares de la tabla general, si bien es cierto que ya aseguró el repechaje la franja intentará calificar directo a cuartos de final, el equipo de Necaxa está teniendo un excelente cierre de torneo, simplemente en la jornada anterior le ganó ni más ni menos que a los Tigres, por lo tanto no va a ser nada fácil para la franja recibir a Necaxa, yo creo que será un partido parejo el cual termina empatado. FC Juárez contra Mazatlán, el equipo fronterizo le ganó al Toluca a media semana, mientras que Mazatlán le ganó a Santos, un duelo en el cual se juega bastante sobre todo pensando en los últimos lugares de la tabla general, el equipo de Juárez si es que no quiere terminar como último, en este torneo tendrá que sumar pues obviamente los últimos seis puntos disponibles para este equipo, Mazatlán lleva ya dos victorias consecutivas lo cual en lo anímico sin duda le va a ayudar bastante para enfrentar a FC Juárez, yo creo que será un partido bastante parejo, sin embargo me decanto por el equipo visitante, gana Mazatlán. Pachuca contra Monterrey, los Tuzos vienen deben ser a Puebla, mientras que rayados de empatar contra Atlas, todos sabemos que Pachuca ya está calificado directamente a cuartos de final, sin embargo necesitan seguir sumando puntos en caso de que quieran terminar como líderes generales, se enfrentan a un equipo de Monterrey que la verdad es que en sus últimos dos partidos ha jugado bastante mal, contra Pumas terminó perdiendo en los últimos minutos incluso teniendo superioridad numérica y contra Atlas no pudo marcar ni un solo gol jugando en casa en la jornada anterior, vamos a ver cómo se desempeñan en este partido, sin duda el favorito es el equipo local, por lo tanto gana Pachuca. Tigres contra América, sin duda uno de los partidos más llamativos de esta jornada, Tigres viene de perder con Ecaxa mientras que América viene de ganarle al equipo de León, esta de verdad es una gran prueba para ver si en verdad América está mejorando o solo ha enfrentado a equipos inferiores, sabemos que ya tienen una muy buena racha de resultados positivos prácticamente puras victorias en las últimas jornadas, sin embargo esta vez si se enfrentan a un rival mucho más complicado que las jornadas anteriores, Tigres venía con una buena racha por ahí cayó a media semana contra Necaxa como visitante, sin embargo va a jugar en el volcán lo cual automáticamente lo pone como favorito, yo creo que gana Tigres. Chivas contra Pumas, sin duda este partido mediáticamente hablando es el que más dará de qué hablar en esta jornada, el equipo de Guadalajara viene de vencer a Tijuana mientras que Pumas de perder contra San Luis, para mí hay un amplio favorito en este partido y es el equipo de Guadalajara, el motivo principal obviamente además de las dos victorias consecutivas con un entrenador interino, sabemos todos que el equipo de Pumas ha declarado Lillini que se va a enfocar al 100% en la final de la Conca Champions, por lo cual es muy probable que para este partido vuelvan a utilizar un cuadro alterno como lo hizo a media semana contra San Luis, de ser así obviamente Guadalajara tiene todas las posibilidades de ganar este partido jugando en su estadio, si es que Pumas mete a su plantel titular que la verdad lo dudo bastante, quizás se le complique a Guadalajara por el momento que pudieron haber tenido en alguna fase del torneo, sin embargo sigo viendo favorito a Chivas, por lo tanto gana Chivas. Toluca contra Atlas, el equipo de Toluca perdió contra FC Juárez a media semana mientras que Atlas empató contra Monterrey, este partido la verdad es que si ya es la última oportunidad para Toluca si es que quiere calificar al menos al repechaje necesita ganar sí o sí este encuentro, será en la bombonera lo cual podría ser favorable además de que se jugará en su horario habitual al mediodía. Atlas ya tendrá de regreso a Julio César Furch después de la suspensión lo cual obviamente en su ofensiva es bastante bueno, sin embargo me parece que el tema de jugar al mediodía podría pues complicarle un partido al equipo de Guadalajara, desde mi punto de vista va a ganar Toluca. Cruz Azul contra Atlético San Luis, la máquina aún no juega su partido de la jornada 15 cuando estoy grabando este vídeo, mientras que San Luis viene de vencer a Pumas. Todos sabemos también el mal momento que está pasando Cruz Azul, independientemente de lo que haga contra Querétaro creo que es muy importante que sume estos tres puntos en el estadio Azteca, ya ha sufrido varias derrotas en su casa por lo cual tienen que ganar sí o sí este partido. Se enfrentan a un difícil Atlético San Luis que recordemos que ha sacado y dado varias sorpresas en la temporada, sin embargo la mayoría jugando como local. Vamos a ver cómo le va en el estadio Azteca al equipo potosino. Desde mi punto de vista gana Cruz Azul. Santos contra León, el equipo lagunero viene de perder con Mazatlán, mientras que León de perder contra América. Para los que participan con sus predicciones, este partido no lo voy a tomar en cuenta, por lo tanto no tienen que dejar su pronóstico en los comentarios. Sabemos muy bien lo que están pasando estos dos equipos, el equipo de Santos ya suma dos derrotas consecutivas contra rivales pues quizá no muy complicados como son Querétaro y Mazatlán. Ahora van a jugar en casa y tienen una gran oportunidad de retomar la senda del triunfo, pues se enfrentan a un equipo de León que también lleva varias jornadas sin sacar resultados positivos y de hecho en este mismo día se quedó sin entrenador tras la renuncia de Ariel Holland. Me parece también que este partido es importante para los dos en sus aspiraciones de calificar, pues en caso de perderlo se complicarían mucho y tendrían que irse a la última jornada pues con la obligación de ganar. Me parece que será un partido parejo y yo creo que terminan empatados. Por último Tijuana contra Querétaro, el equipo de Xolos viene de perder con Chivas, mientras que Querétaro aún no juega su partido de la jornada 15 cuando estoy grabando este vídeo. Sin duda esta es la última oportunidad para Tijuana en caso de querer calificar al repechaje, pues sabemos que ya también suma varias jornadas sin poder ganar incluso jugando como local. Se enfrenta a un Querétaro que vaya que ha sacado resultados sorpresivos como los empates en las jornadas anteriores, sin embargo el jugar como visitante sabemos que siempre se le ha complicado. A mí me parece que el equipo de Tijuana se lleva los tres puntos en esta jornada. Gana Tijuana. Y bueno cracks pues estas fueron mis predicciones para la jornada 16 de la liga MX en su torneo clausura 2022. Rápidamente les digo cómo participar por alguno de los premios. Tienen que dejar en los comentarios sus pronósticos para 8 de los 9 partidos correspondientes a esta jornada. Así es, solo se pronostican 8, 1 no se pronostica para saber cuáles tienen que ver el vídeo completo. Ponen sus 8 pronósticos más el total de goles de estos 8 partidos y además incluyen el hashtag DannyFood. De esta forma ya estarán participando por alguno de los premios. Los premios son un jersey del equipo que ustedes quieran teniendo a partir de 8 aciertos más el total de goles. Si solamente tienen 8 aciertos y no le atinan al total de goles se podrían llevar una tarjeta de 200 pesos de google play. Mientras que si tienen de 6 a 7 aciertos participarían por una tarjeta de google play con un valor de 100 pesos. Es muy importante recordarles que para participar su comentario no tiene que estar editado y lo tienen que publicar antes de que empiece la jornada. Además de especificar los empates, es decir si creen que habrá algún empate ponen el partido más la palabra empate. Si sólo ponen empate no estarán participando. También tienen que darle like a este vídeo y suscribirse a este canal para que sepan si fueron ganadores además de activar la campanita de notificaciones. Recuerden los ganadores son anunciados en la pestaña de comunidad así que si no están suscritos no se podrán enterar si resultaron ganadores. Si quieren todavía más posibilidades de ganar pueden unirse al Team Danny Food tocando el botón azul que dice unirse. A partir de 9 pesos al mes pueden participar con muchas más posibilidades de ganar ya que los miembros del canal ganan a partir de 4 aciertos. En su pantalla está apareciendo toda la información necesaria por si gustan unirse. No olviden seguirme también en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y con gusto se la resuelvo. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.